qué tal amigas y amigos cómo están bueno la verdad es que esperamos que estén muy bien les saludamos pues de parte de todo el staff de reino animales lv y acá traemos el vídeo que habíamos prometido esas son algunas de nuestras crías de temporada que se quedan en nuestro staff acá tenemos una incubación para hembra es una mag snow jungle 100% hit tremper que es bastante prometedora para nuestros proyectos futuros comiendo súper bien mudando súper bien sin problema acá tenemos otra mag snow jungle 100% hit tremper albino y de hecho tiene un muy buen patrón también es parte de nuestro staff de cría incubada con temperatura para hembras esperemos que si se den brita y igual de igual forma comiendo y mudando a la perfección esa es una de nuestras joyitas realmente incubada también para la hembrita esta es un la fase es un par les nes stripe 100% hit tremper realmente es es una chulada vamos a ver si la podemos manipular un poco para que la puedan ver de cerca vean ese patrón stripe en toda la cola en parte del dorso realmente acá en el vídeo no se logra apreciar ciertos colores porque acá en el cuello en la parte dorsal del cuello tiene un color naranja bastante atractivo esas partes esos lunares que están formándose son algo púrpuras de hecho la verdad es que tiene muy 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 buen pronóstico futuro de esta nena realmente y esperemos que sea nena realmente está muy 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 hermosa por acá tenemos un tangerine incubado para macho esperemos que si sea macho realmente y como les digo lamentablemente la calidad del vídeo probablemente no le da justicia a sus colores aquí en la cola pues ya empieza a tener el carro que esperemos que mejore sino pues en teoría debería ser un tangerine por cruzamiento pero pues a lo mejor se queda nada más en super hypo carro esta nena bueno incubada para nena esperemos que se salga en brita es una mag snow jungle 100% hit tremper también y pues que esperamos que que sea en brita también realmente ya está un poquito más grande creería que tal vez en un mes vamos a exhala lastimosamente está en muda por eso se ve un poco más blanquecina de lo que debería entonces está próxima a mudar pero tiene un patrón increíble realmente súper súper hermoso esta es otra de nuestras joyitas incubado para macho es un sun glow f2 realmente súper hermoso vean el tono que va tomando su cola vamos a ver si si se deja manipular un poquito lastimosamente el vídeo pues no le hace justicia realmente lastimosamente realmente es un ampliar pues bastante bastante bonito y tiene muy buenos colores de hecho voy a hacer una pausa con las crías voy a enseñar a la madre de este chico que esperamos que salga chico realmente para poder seguir el proyecto vamos a juntarlo ahorita con la mamá para que vean más o menos la genética de donde viene este muchacho acá tenemos a la madre igual lesimos a mente pues no estamos haciendo una grabación full hd porque no tenemos el equipo pero realmente la mamá pues tiene unos colores muy muy bonitos muy envidiables de hecho vamos a ver si podemos compararlos acá a los dos y así está este muchacho es un mag snow jungle 100% head tramper incubado para macho para el proyecto con las hembritas que ya les presentamos al inicio solo que él está pues un poquito más chiquis nació recientemente pero el patrón que tiene sinceramente es uno de los mejores patrones que ellos y acá tenemos otro zoom glow realmente es un zoom glow bastante especial porque tiene carl que a pesar de su edad tan temprano ya tiene color naranja en la cola vamos a ver que lo podemos manejar un poquito porque cuando están pequeños pues son más nerviosos pero aquí pueden ver que ya empieza el car update el car update se nota mucho más en el otro zoom glow y la mamá de este chico es una super hypo car rotate hit tramper este fue encubado para hembra entonces esta chica posiblemente chica va a tener muy buenos colores de hecho ella tiene los ojitos un poco más delicados por eso lo cierra a comparación del primer zoom glow porque se ven inclusive más ojitos acá tenemos otro zoom glow también carl hit este tiene tono bastante púrpura vamos a ver realmente su desarrollo esta joven también casi la misma edad del segundo zoom glow solo que él es de la hembra que les mostré de hecho sería en todo caso pues hermanito del primer zoom glow que nació pero si ustedes logran evidenciar tiene un tono púrpura bastante extraño vamos a ciertos aspectos y otras características fenotípicas de lo que logramos evidenciar porque si ustedes ven en el caso de este zoom glow él pues si soporta un poquito la luz pero en el caso de los dos más pequeños no son más delicados verdad pero realmente queremos trabajar esa línea la línea zoom glow a ver realmente hasta donde nos permite llegar este proyecto y bueno nos despedimos con esta vista esos son los guiquitos que nos quedamos para el staff de cría esta posible brita es una de las que realmente nos atraen mucho tiene mucho potencial en cuanto a genética vamos a tratar de explotar en la forma correcta verdad explotar la la parte del conocimiento y la parte pues genética verdad cuando referimos a explotar lo nos lo decimos en el en el mejor término posible realmente porque sabemos que la genética es una ruleta pero sin embargo pues nosotros también podemos hacer cálculos y predecir ciertas ciertos resultados pero en realidad al final pues la genética es una ruleta y es agradable encontrar fases o líneas que se pueden ir mejorando con el tiempo verdad y con mucho trabajo gracias de nuevo por vernos si no se han suscrito los invitamos a que se suscriban a nuestro canal que activen la campanita para que reciban las notificaciones y estén pendientes de nuestras actividades de nuestro contenido nosotros vamos a dejar nuestros contactos de redes sociales en la descripción del video nuestra página de facebook nuestro perfil de instagram para que ustedes pues estén más cerca de nosotros si quieren hacer alguna recomendación algún comentario alguna sugerencia de tema de abordaje en esta ocasión como les decíamos al principio estamos cumpliendo con lo que habíamos mencionado de presentarles las crías de esta temporada que se van quedando así es que gracias de nuevo por vernos y pues esperamos que sigan viendo nuestro contenido saludos éxitos totales hasta la próxima